tenemos concierto online de D-Day tour de Agustin en Seúl es un concierto ya de entrada les digo pago ok entonces en este videito vamos a hablar de cómo comprarlo lore hay muchos tipos cuál compra explícame ok entonces como les decía va a haber una transmisión online de los dos días del concierto 24 y 25 de junio de Suga D-Day Agustin en Seúl ok más adelante les digo cuáles son los horarios calma no se me presionen entonces ahora sí al grano cómo puedo ver los precios cómo se compra lore fácil Wivershop en Wivershop es la única forma en la que ustedes van a poder comprar los tiquetes online para estos conciertos de estos dos días pues y otra pregunta que me hacen siempre lore estos boletos se agotan es que no me pagan hasta tal día o no sé qué hacer lore esto se agota no ok como es un concierto de transmisión online o sea no es un recinto físico los boletos son ilimitados ok o sea literalmente puedes comprar hasta una hora antes de que empiece el concierto entonces no se me preocupen chill los boletos no se agotan vale ahora sí los compran en la aplicación de Wivershop y nos vamos a la tienda global ok solamente en esta tienda global se pueden comprar hay que es que yo estoy en eeuu lore donde lo compro en global ok no importa el país global ok y nos vamos a la pestaña de live ahí nos van a salir todo esto lore que esta monda fácil de entrada hay dos tipos de boletos los que tienen membresía y los que no ok entonces vamos a empezar con los que no tienen membresía para los que no tienen membresía van a bajar hasta abajo hasta abajo y van a ver estos boletos en grisecito que dice all customers todos los tipos de usuarios pues básicamente aquí ustedes pueden comprar si no tienen membresía aunque si tienen membresía también lo pueden comprar aquí porque es para todos los clientes pero para los de membresía obviamente hay ciertos beneficios que ya les voy a hablar ok entonces no tienes membresía te vas por estos tres tipos solamente hay tres tipos de boletos para los que no tienen membresía bueno lore y porque son tres como les decía van a ver dos días de concierto 24 y 25 y hay otro tipo de boleto que te incluye los dos días ok o sea como el combo el set de los dos días por eso están los tres tipos de boletos día 1 24 de junio día 2 otro boleto 25 de junio otro tipo de boleto los dos días hasta ahí claros ok el tema de estos tipos de boletos que no tienen membresía es que aquí dice hd single view estos tres tipos de boletos te dan una calidad hd ok máximo de 1080 píxeles igual más adelante voy a hacer otra aclaración con el tema de la calidad y esto es single view multi view lorena como se come esta vuelta fácil tú tienes tu dispositivo cierto un celular un computador un televisor que es así si o que rectangular cuando tú ingresas al concierto significa que vas a ver el concierto en pantalla completa ok estoy solamente tendrás una pantalla completa ok los que dicen multi view es que vas a tener la pantalla como hasta la mitad bueno un poquito más acá y vas a tener acceso a diferentes ángulos del escenario para ver diferentes ángulos para ver cositas adicionales pero eso solamente está en el multi view 4k que es un beneficio para los que tienen membresía ok de tener esas multi vistas ok pero básicamente un single view es que te da pantalla completa ok y solamente vas a tener una vista estándar ok y ya o sea no vas a poder cambiar de ángulo se cae es que lo eres que por allá en la esquina yungi se ve mejor o que es que acá en la otra esquina yo no sé qué pues baila con este single view te da una vista estándar ok todo está ahí claro ok ese es el single view los precios ahí ustedes pueden estar viendo los precios ok lores son pesos colombianos como es eso en pesos argentinos como es claramente yo no les puedo dar los precios exactos entonces lo que van a hacer se meten a google y escriben dólares a pesos colombianos dólares a pesos argentinos a su moneda local ok y les va a salir esto entonces aquí arribita donde dice dólares ustedes ponen bueno no sé lo que yo quiero solamente el 25 sí y no tengo membresía cuánto me vale el 25 y no tengo membresía qué pasó con mi internet una eternidad más tarde casi que no cuánto te cobran pues 55 dólares con 20 centavos entonces aquí en google vas a poner 55 dólares punto 20 y aquí te dice la conversión en tu moneda local ok eso es lo que te vale el boleto ok obviamente aquí en la aplicación de weaver shop me salen dólares porque yo tengo configurada la moneda a dólares si ustedes tienen la aplicación a wones pues obviamente pondrán en google y wones a su moneda local listo pero hasta ahí claros con el precio ok así ustedes ven cuánto valen su moneda local y eso es hasta ahí a nivel de los que no tienen membresía y no se me vayan a ir todavía porque más adelante les voy a dar otros detalles de la retransmisión y otras cosas entonces calma quédense men aquí no se me vayan ahora vamos a los que tienen membresía fun fun subimos con los de membresía hay dos cuatro seis ok los que tienen este colorcito como moradito azulito como mi pelo a este cosito que dice membresía son los tipos de boletos para membresía ok son seis tipos lo haré porque así como los que no tienen membresía tienen tres tipos pues aquí los que tienen membresía tienen seis porque le adicionan una calidad adicional tenemos calidad 4k tres tipos de boletos y tenemos hd tres tipos de boletos ok estoy hablando de los de membresía ok entonces de 4k hay tres tipos de boletos y aquí la única diferencia de los que no tienen membresía es la calidad ok porque aquí en 4k también es una single view o sea pantalla completa no vas a tener acceso a otros ángulos a otras cámaras no aquí también a estos 4k son single view listo entonces tenemos 4k el pase de los dos días día 24 y día 25 tenemos 4k sólo el 24 y tenemos 4k sólo el 25 ok y si bajamos otro poquito para ver los tres tipos de boletos restantes están hd multiview ok este es el único beneficio que tienen las membresías y otros que ya les digo calma las multivistas ok en hd entonces los que les decía básicamente una multivista es que está la pantalla completa y aquí al lado en un ladito les van a salir ciertas cámaras ciertos ángulos entonces cuando ustedes quieran pueden clicar cualquiera de esas cámaras y les va a aparecer en la pantalla principal ese ángulo ok esto es el es la multivista ver múltiples ángulos del escenario y ya entonces tenemos hd multiview dos días tenemos hd multiview sólo el 24 y tenemos hd multiview sólo el 25 ok por eso hay seis tipos de boletos para membresía entonces ahora sí vamos a empezar con las aclaraciones lo primero es que muchas personas pueden irse a lo más caro que no yo quiero calidad full 4k y se van así súper animados aquí yo tengo que hacer una aclaración gigante y es que las calidades de sus pantallas en sus dispositivos celular computador televisor se ajustan es a su internet si ustedes tienen un internet chafa así hayan comprado 4k no se les va a poder reproducir ok o sea el concierto se ajusta a su internet por eso les digo piénsenlo antes de irse a comprar 4k analicen su internet en la página ahí en la cajita de descripción les voy a dejar un link para que ustedes hagan una prueba de si su internet les reproduce 4k o no pero yo no recomendaría irse por el 4k porque siento que es más caro por una calidad que ustedes perfectamente pueden ver en hd que es 1080 si tienen full internet o sea si les da el internet 1080 ya ganaron a 4k siento que tienen que tener un internet volador entonces siento que por ahí pueden perder plática entonces es mi recomendación personal si ustedes quieren irse por el 4k háganle adelante pero tengan presente de que estas calidades se reproducen a su internet si ustedes tienen un internet chafa no me peleen a mí ahora sí segundo beneficio de tener la membresía para las personas que compran que no tienen membresía solamente les va a reproducir en un dispositivo ok que es esto de dispositivos básicamente es la cantidad de aparaticos donde tú te puedes lograr con weavers con tu cuenta de weavers para ver el concierto ok tú dirás lore pues es que yo lo quiero en el celular pero a mitad de concierto me cansé y lo quiero ver en el televisor entonces tú ingresas en el televisor y dejaste tu celular pero oh sorpresa este boleto de concierto para los que no tienen membresía solamente te reproduce en un dispositivo si apenas te lo guiaste en el televisor en el celular se te sale y si también planeabas no yo te comparto mi cuenta para que tú veas el concierto si le compartes tu cuenta de weavers a otra persona la persona se conecta a ti te saca ok sólo es un dispositivo por este tipo de boletos que no son membresía ok en cambio para las personas que tienen membresía tienen dos dispositivos y esto aquí nos ayuda al bolsillo porque quiere decir de que ustedes pueden comprar un boleto con dos personas parten el precio a la mitad obviamente una de las personas tiene que darle el dinero a la otra para que compre el boleto ok y solamente se puede comprar un boleto por cuenta ok entonces les voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más claro por ejemplo yo lorena tengo membresía y me voy a comprar cualquiera hd o 4k no importa al ser membresía este es mi beneficio de que yo puedo compartir o tener dos dispositivos ok entonces yo le digo a mi amiga amiga apartamos precios apartamos lo que vale una boleta a mitad tú me das el dinero y yo lo compro el día del concierto yo le doy mi cuenta a la otra persona sea donde sea que viva para que esa persona ingrese con mi correo y con mi clave o sea con la que compraron el tiquete y pueda ver esa persona también el concierto solamente son dos dispositivos si una tercera persona se conecta a la primera pa y la la sacan ok entonces aquí les digo que por eso al ser membresía nos ayuda con el precio porque podemos pagar a mitad lo que ustedes quieran y se ahorran un poquito de dinero o si ustedes están votados pues compran un boleto y le dan a la otra persona su cuenta para que vean el concierto ok donde se va a ver el concierto lore llegó el 24 en la madrugada donde veo el concierto aquí este link se los voy a dejar en la cajita de la descripción para que guarden este vídeo y cuando sea el del concierto pues ingresan a este link ingresan sesión con su cuenta de wivers con la que compraron el boleto y están muy pendientes de la cuenta regresiva ya cuando sea el momento habrá un botón que diga como entrar ingresan ahí y punto ya inició el concierto que subtítulos este concierto tendrá subtítulos y señores tendrá subtítulos en inglés japonés y chino español no como siempre nunca tenemos español solamente inglés japonés y chino ok otra aclaración que tengo que hacer es que cuando ustedes compran estos boletos no importa cualquier tipo de boleto que hayan comprado van a recibir un emblema ok que es esto de los emblemas básicamente es como una insignia de esas que le dan a los scouts cada vez que completan una misión o algo les dan una un emblema una insignia es lo mismo pero en wivershop este emblema si ustedes compraron el concierto y lo vieron les van a llegar como un emblema de aguas y d-day seúl ok este emblema se los van a dar si vieron el concierto o sea si no cancelaron el boleto y se dará el 27 de junio que hasta ese día van a poder ver el emblema no es que se acabó el concierto y donde está mi emblema no hasta el 27 calma ok este es uno de los regalitos si ustedes compran y es netamente por ánimo o sea no sirve para nada ahora sí algo que de pronto ustedes no tienen presente si esta es la primera vez que ven un concierto virtual es que cada vez que tengamos un concierto virtual pago también hay una retransmisión para que si de pronto no pudiste verlo completo llegaste tarde te quedaste dormido yo no sé dices lore me perdí el concierto que hago pues lo puedes volver a ver esta retransmisión será en un horario y fecha establecidos si te perdiste la retransmisión jodidos bailas porque estos conciertos no quedan grabados es muy importante que tengan presente esto porque a veces ustedes me preguntan lore si compro el concierto me queda ahí para verlo cuantas veces yo quiera no compraste el concierto puedes ver la retransmisión y ya después de eso el concierto se perdió ok o sea no lo no queda guardado pues esta retransmisión será para el concierto del 24 la retransmisión será el junio 30 y para la retransmisión del día 25 de junio la retransmisión será el primero de julio ok igual toda la información de horarios y retransmisión van a estar en tweets en la cajita de la descripción acá de este vídeo ok créditos a las personas que hacen estos tweets por eso es muy importante también que me sigan en twitter yo siempre estoy retuiteando información de otras personas que comparten horarios y todo entonces ahí está toda la información a nivel de horarios ok y lo último que me queda por aclarar pensé que este vídeo iba a ser corto y oh sorpresa está muy largo perdón como pago lo haré yo como hago para pagar estas cosas gracias al universo ya weaver shop tiene muchos métodos de pago mercado pago paypal shop y google no sé qué vueltas puedes pagar con cualquiera de estos métodos de pago cuál recomiendo yo y cuál tengo yo yo tengo paypal ok paypal es muy fácil de crear ponen en youtube cómo crearse una cuenta en paypal 2023 siguen los pasos y ya cuando estén en paypal ustedes pueden asociar su cuenta de banco su tarjeta también hay países que te dejan recargar paypal vas a ciertos puntos y dices hay yo quiero recargar mi cuenta en paypal punto recargan cómo te quede más fácil ok pero entonces yo en lo personal tengo paypal y se me descuenta en mi tarjeta y ya y básicamente está aquí el videíto largo de los tipos de boletos cuáles son los beneficios de membresías subtítulos retransmisiones y emblemas ok cualquier cosita si tienen preguntas dudas inquietudes escríbanlo en los comentarios y si no respondo yo responde alguien más por mí gracias a las personas que se toman el tiempo de responder también los comentarios y también síganme en twitter y en instagram ok porque siempre estoy en esas dos redes sociales diciéndoles cómo ya va a empezar el concierto o en twitter de pronto también retuiteando horarios de los conciertos información varia entonces síganme en twitter y en instagram ok compartan este vídeo a sus grupos de amigos amigas amigues donde quieran quiero que de pronto vayan a ver este concierto y no sabían cómo comprar qué comprar lo haré que hago aquí está ok que tengan un excelente concierto de d-day vamos a disfrutarlo mucho y ya cuando se termine el concierto escriban a mis redes sociales y hecha y echamos chisme de cómo nos fue ese día ok dejo de hablar y nos vemos en el siguiente vídeo recuerden suscribirse a mi canal porque yo vengo con vídeos rápidos rápidos